Hola, yo soy Mónica Vilela Grayley, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. Este 24 de octubre, la ONU va a cumplir 70 años y para celebrar esta fecha aquí en México, contamos con la ayuda de ustedes y de aliados y también de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, que va a iluminar de azul varios monumentos de la ciudad, incluyendo el Ángel de la Independencia. Entonces, muchas gracias al gobierno de la Ciudad de México y a todos ustedes. Juntos podemos decir en este 24 de octubre, ¡Feliz aniversario, Naciones Unidas!